Hola a todos, estamos aquí en Terraria, volvemos por aquí. Primero, deciros, he conseguido unas cuantas cosas, he estado investigando la selva, la jungla esta, a todo lo que he podido. Y la verdad que me quedan pocos trozos por investigar. Y no he encontrado ningún panal de abejas. O sea que matar a la abeja reina, creo que voy a tener que ir a buscar el invocador a otro mundo y venir a invocarla aquí y punto. Porque si no, no, vamos, yo no he encontrado, igual más adelante la encuentro y tal, no me voy a rayar tampoco. Lo que sí voy a hacer ahora mismo es una corona. Bueno, primero, vamos a vender todo, como he estado investigando y tal, hasta ahora mismo he conseguido, mirad, ahora os voy contando. Vamos a vender primero esto, esto, esto y esto, que nos dan dinero. ¿Qué más nos da dinero de aquí? Los ganchos, creo. Este es dos de oro y ya tengo uno, no me hace falta más. Esto también, esto también, esto también y creo que todo ya. A ver, ahora venimos aquí y no, aquí. Y apelamos todo, vale, y ahora aquí apelamos todo y tú también te tienes que ir o no. Sí, ya la he dejado. Ah, ahí está, vale, poción de titán. Aumenta el retroceso. Vale, eso para las peleas va a estar de lujo. Y lo que vamos a hacer ahora es matar al rey en slime. Vale, tenemos que hacer una corona, perdón, una corona de oro. Y con la corona de oro ya tenemos para invocar al rey en slime, si no me equivoco. Vale, necesitamos un altar demoníaco, que por aquí abajo creo que no tengo ninguno. Vamos, yo no lo he visto. No sé si tendré uno por aquí. No, por aquí no. Vale, lo más rápido es ir hacia... Vale, estoy a la derecha, lo más rápido. Vamos al altar, cogemos... ¿Cuánto dinero tengo encima? No me gustaría perderlo, la verdad. ¿Qué? ¿Cuánto dinero tenía? Cinco de oro, vale. No pasa nada, no es mucho. Tengo ya dos platinos, en plan recogiendo limo y tal. Tengo las botas de correr rápido, que ya las he combinado con las de... Botas de velocidad con las de volar. Entonces ahora mismo, pues, mirad, ya no es ningún problema lo de ir rápido a los sitios. O sea, no tengo problema ya con eso. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? He conseguido... Es que no sé, tengo toda la vida ya. Porque, no sé, igual me he tirado como unas dos horas explorando la movida esta. La selva, la jungla, como queráis llamarlo. Y no me ha salido nada. Entonces digo, mira, paso ya... Si eso, en el mundo que tenía ya guardado. ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay...? Creo que aquí, si no me equivoco, tengo un altar. Pero no, 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 no creo que no... Creo que no esté por aquí, la verdad. Vamos a ver si está por aquí. No, no. Debería, si tengo uno más cerca de... De la entrada a la corrupción, me gustaría señalizarlo o algo. Para ya saber dónde tengo que... Que los altares, como no se pueden mover... No, no es por aquí. Vámonos. Y ya como volamos y vamos rápido, pues ya no me... Ya no me da pereza ni ir a ningún sitio ni nada. Simplemente volamos y tal. Que más adelante ya, cuando se pueda, pues haremos lo de... A ver aquí, ¿dónde estamos? Vale, por ahí, vale. Cuando se pueda, haremos lo de... ¿Cómo es esto? Los... Los portales de teletransporte. Que eso me gusta, eso me gusta un montón. Es un poco coñazo ponerlos, la verdad. No mucho, pero si los colocas bien, quedan chulísimos. De hecho, en el... En el único mapa que he hecho es en la Play 4, creo que sí. En el juego de la Play 4. Llegamos. Tenemos aquí. Invocamos a este. Joder, un espejo sí que no he encontrado hasta ahora. El espejo este de volver a casa. Y como veis, ya tenemos para invocar aquí a nuestro rey slime. Vamos ahí. Ha venido el... ¿Cómo es esto? El... El vendedor albulante. Y nos ha... Vamos, y justo tenía la piel esta de cebra. Que habéis visto que está ahí provisionalmente. Y nos ha traído a la venta, que creo que estaba en 35 de oro, la caja de munición esta. Entonces, vamos a matar al rey slime. Tenemos munición. De hecho, también ha caído otro meteorito que me gustaría ir a verlo. A ver dónde está. ¿Se sale en el mapa el rey slime? No, no sé dónde está. Entonces, a esperarle. Que de hecho ya está por ahí. Y este sí, no está buggeado todavía. No es como el... Vamos a ver. Sí, ha activado caja de munición. O sea que... Mirad. Ahí estamos. Esto destroza con... Mirad. Es que también... Ahora mismo es un... Es un boss fácil. A este le tuvieron que hacer un... Un reward, se podría decir. Para que no sea tan fácil. Porque se quedaba buggeado en X sitios. Y tú simplemente te acercabas. Le dabas... Le pillabas el truquillo. Le ponías aquí. Como yo estoy ahora. Cada vez se va siendo un poco más pequeño. Si te ponías así como estoy yo ahora. Que estoy ahora mismo en la Play 3 es así. Pero en los demás juegos ya más avanzados. Pues el pavo ya tiene como... Mejor inteligencia, se podría decir. Que era lo que le faltaba. Un poco más de inteligencia. Veis, le estoy bajando. Ya más de la mitad. Y el... Y ahora pues... Y hace un poquito más de daño. Y el hijo puta. Y empiezan a llover slimes y tal. Y vamos, veis. Es más ágil. Con cuanto más... Cuanto menos vida le falte. Eh... Cuanto más vida le falte, digamos. Es cuanto... Más ágil es. Va soltando slimes. Que de momento que me suelte slimes. Porque hay que recuperar todo lo que hemos invertido. Necesitamos creo que 99 geles. Y... Ahí está. Este tío muere. Y ya está. Y a ver qué me deja. Ojalá me deje algo interesante. Que me ha dejado cosillas. Me ha dejado de todo. A ver qué me puede dejar. Vale, baba. Sobre todo. A ver. ¿Qué me dejas tú? Vamos a ver qué me ha dejado. Aquí se ha caído algo más. Vale. Pues habéis visto. El rey slime no tiene mucho misterio. De hecho, lo que me falta para invocarlo otra vez. Creo que es... 30 de ligotes de platino. Puede ser. No sé cuánto necesito para hacerla. Yo lo invoco otra vez y lo vuelvo a... Eh... ¿Dónde estamos? Eh... Aquí. Me ha dejado... Eh... ¿Qué es esto? Ligote de plata. Platino. Eh... Y... Aquí. ¿Dónde está así? A la corona. Puede ser de... De platino. Necesitaría... ¿Cuántos necesitaría de platino? Eh... Eh... Y esto... Vamos a ver cuántos puedo hacer de oro. Que de oro creo que tengo más. Vamos a hacerlo de oro. Y si podemos, pues... Lo... Lo volvemos a invocar. Si no me llega, pues nada. A ver. Aquí. Oro. Treinta y uno. Justos. Para hacer la corona. Hacemos la corona. Ah, bueno. Eh... La verdad es que el coñazo es tener que ir a buscar un altar. Si tuviera por aquí cerca un altar demoníaco. Que no creo que lo tenga por aquí. No. No lo tengo. Es que no tengo cerca ningún altar demoníaco que me gustaría, la verdad. Siempre en otros mapas. Al lado de casa te salen unos altares y tal. Y ahora mismo no lo tengo. Pero con todo, vamos a preparar... Vamos a preparar la corona. Que... Aquí está la corona. Vamos a dejar guardado ya... Los objetos que... Que tenemos. A ver. Tú vas aquí. Y tú vas aquí. Perfecto. Y ahora con esto... Tenemos que ir a... 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 Como es... Tendríamos que ir a... A... Joder. Al altar demoníaco este para... Para que nos den... Nuestra... Para crear nuestra... Nuestro invocador. Pero bueno. Vamos a ver lo que nos ha dejado. Que eso no lo hemos visto. Ahora creo que no nos ha dejado. Nos ha dejado... El... Los pantalones ninja. Y... La pistola esta que no hace... No hace nada de arma slime. Que simplemente... Tira agua. No creo que... Esta no creo que hace daño. Porque... Porque no... No pone ningún atributo bueno ni malo. Nos pone en plan... Así haga uno de daño. No hace nada de daño. Entonces esta creo que es simplemente... Decorativa. Mirad. ¿Veis? Al pingüino. No le hace ni... 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 Ni cosquillas se podría decir. Entonces ya está. ¿Qué más? ¿Qué más he hecho? ¿Qué más he hecho? Eh... Vale. Vamos a guardar aquí... Unas cuantas cosillas... Que tengo para guardar. Que sería esto... Y esto... Esto aquí... A ver... Vamos a darle con todo a esto... Vale. Creo que se ha guardado... Todo lo que tenía para guardar. Tardilla afuera... Y vamos a venderlo. Entonces siempre que puedo... Pillo animales... Y los voy vendiendo. Y así poco a poco... Me están soltando dinerito la verdad. Esto lo vendemos... Eso lo guardamos... Eso se queda ahí... Y creo que ya tenemos todo. Tenemos siete de oro. Siete de oro... Vale. El siguiente paso... Pues va a ser ir directamente... Vamos a ver... La mamorra... No sé si tendré que adecuarla... Y el siguiente paso sería ir... A matar al esqueleto. O no sé si meterme... Igual me meto en un mundo... De los que tengo ya creados... Y coger un invocador... Hacer un invocador de... De... De la abeja reina... Y irme a la selva a matar... Lo que me gustaría la verdad. Porque... Joder... Es uno de los bosses del Preharmodi... Y quiero matarlo. Ahora mismo tenemos ya cosillas... Estamos un poco fuertes... Se podría decir. De hecho... A estos... A todos los slimes que vea de ahí en adelante... Los voy a matar... Porque tengo... Sinto... Sintointicuatro... Y creo que se necesitan... Noventa y nueve o cien... Por ahí para... Para ser el invocador... Del boss... O sea que... Me voy a quedar pelado de hell... Y encima... No tengo... Ahora mismo... ¿Veis? No tengo antorchas. Entonces tendría que comprar antorchas también... Porque no quiero gastar el gel ahí... Ni nada de eso... Las antorchas no cuestan nada... Son prácticamente... Regaladas... Se podría decir. Lo único que me fastidia ahora... Es que no tengo... Eh... Pociones de vuelta a casa... Me queda la última. O sea que vamos a ver cómo está el terreno... En la mazmorra... Vamos a adecuarlo... Si es posible... Y... A ver... Venga... Va... Todos por aquí... ¿Veis? Slime que pillo... Slime que muere... No puedo permitirme el lujo de dejarme que se vayan... Vamos a ver... Aquí... Vale... Va... Me quito esto... Este estaba con el... ¿Eh? ¿Y eso? Ah, vale... Es un trozo de tierra que estaba ahí encima... Joder... Saltamontes... ¿No sale un huevo ahora? A ver... Venga... Tú... Muere... Si es que de un espadazo mueren estos... Y porque no me he querido ir todavía a la... Estoy yendo bien, ¿no? Sí, estamos ahí... Y porque no me he querido ir todavía al... Al... Al infierno... A conseguir la piedra demoníaca esta... Para hacerme una... Una espada mejor, la verdad... Porque de momento creo que con esta voy bien... Para no saltarme ningún paso... Para estarlo haciendo todo más o menos bien... Entonces, como veis... Aquí podríamos luchar... No creo que podamos luchar aquí... Aquí... Bueno... Sí... Tenemos que luchar aquí si queremos... No podemos hacer nada más... Tenemos todavía... Joder activado el buffo de... A ver... ¿Enciende tú? Ah, vale... Se enciende este... Vale... Perfecto... Pues nos vamos para casa... Y lo he dicho... Este capítulo va a ser también cortito... Ya en los siguientes ya empezaré a grabar todo el proceso... En el siguiente sí... Vamos a matar a la abeja reina... Sí, vamos a matar a la abeja reina... Haré el invocador... Creo que invocándola simplemente en la selva ya funciona... O sea que... Ahora el reina slime... También me iré... Ah... Se va a hacer de noche... Madre mía... ¿Cuánto tengo aquí? Vale... No tengo nada más... Vale... Estas me hacen falta... Estas vamos a dejarlas por aquí... No... Estas aquí... No... Aquí... Tengo que hacer también lo de... No había conseguido ninguna de estas... Esplandar de día no había conseguido ninguna... No lo sabía... Tengo que conseguir... ¿Cómo es esto? Hacer un sitio para las pociones... Lo haré por aquí... Voy a hacer también... Una... De arena para que crezcan aquí... Un plan... Cactus... Que los cactus en las pociones hacen falta también... Eh... ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Pues no creo que gran cosa... Me hace falta ya... Eh... Lo dicho... Quería... Pues como veis... Eh... Os voy a enseñar el mapa... No sé si lo hice antes... Pero... Está todo... Todo investigado... O la gran mayoría... Y no me ha salido ningún panal... O sea que... Y eso me fastidia... Porque debería salirme... Igual está por aquí... No... No... Esto es el... El templo este... No puede salir aquí... Igual está por aquí... Ni me he pispao... Así que nada... Eh... Simplemente eso... Ya sabéis... Si os ha gustado el vídeo... Aunque cortito... Eh... Suscribiros... Si tenéis alguna idea de algún otro juego que queráis ver... Preguntármelo en los comentarios... También si os gusta... Pues... Y que... Y que... Y que... Sois activos en Twitter... Seguidme en Twitter... Que... Que... Que por ahí estoy mirando y tal... Y... Intentando ser activo... Aunque a veces no... No publico nada... Como estos días... No he publicado nada... Y... Nada... Pues eso... Espero que os haya gustado el vídeo... Nos vemos en el siguiente... ¡Hasta luego!